Muy buenos días, les doy una de las más cordiales bienvenidas hoy día 17 de abril de 2024 a esta junta declaratoria de licitación publicada local ADQLPL 009-224 para la renta de módulo de maquinaria para aplicar carpetas fácticas y reencarpetar. Siendo las 10 con 13 minutos damos iniciada esta reunión. Pido a nuestro secretario técnico tome lista de licencia, por favor, licencia de pleno. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, Ciudadana Verónica Laguna Ambriz, Ciudadano Edgar González Flores, Ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, Ciudadana María Araceli Lomelí Sánchez, Ciudadano Rigoberto González Ruggiá, Ciudadana Jorge López Sosa, Ciudadano Pedro González Hernández, Ciudadano José Jesús Landeras Cortés, Ciudadano Héctor Gómez Martín, Ciudadano José Luis Hernández Torres, Les menciono que no hubo preguntas vía correo electrónico y tampoco se presentaron proveedores a la presente junta de declaraciones, la cual no es obligatoria para que los proveedores interesados presenten sus propuestas el próximo miércoles 24 de abril del 2024 a las 9.30 horas. Siendo las 10.13 horas del día 17 de abril del año 2024, la Sala de Juntas de la Dirección de Probabilidad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ubicada en Avenida Matamoros, 814 local 7, Colonia Centro, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción 1 de la Ley de Compras, gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y municipios, así como el artículo 63 y 165 del Reglamento de Compra de Bienes, Contratación y Servicios, para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local ADCU-LPL-2024 para la renta de maquinaria para aplicar carpeta asfáltica y reencarpetar. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Exquisición de la Regidora, Irma Yolanda García Gómez, quien conseguió el uso de la voz del Secretario Técnico, el cual informa que no se recibieron preguntas al programa institucional, como se titula en el artículo 63, fracción 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y municipios, así como en sus bases y convocatoria, además de que no se presentaron proveedores a la Junta de Declaraciones para la presente licitación. Siendo las 10.15 horas y 8 terminada la Junta de Declaraciones, cumpliendo con el titular a la cadena de la licitación de la presente licitación, se menciona que cualquier proveedor interesado por hacer presentar las propuestas el próximo miércoles 24 de abril del año en curso, en punto de las 9.30 horas, en las instalaciones de la Dirección de Procuraduría Municipal. Bien, pregunto a los presentes si hay que declarar un error en la redacción del acta. No presentándose ninguno, estando correcta, pasamos al estigma de la línea. Gracias. 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 Gracias.